La primera partida Gracias por ver el video 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 ¿Qué le puedo preguntar? ¿Qué le gustaría que le pregunte? A ver, dígame No, 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 no tiene nada No tiene nada que preguntar ya Está todo dicho ya ¿Cuándo comenzó con esto? Y hace como 40 años Vamos, vamos Listo viejito Nos vamos Jorge de los Santos Y Abidio de los Santos ¿Qué te puedo preguntar, Jorgito? Decime Contento por esto ¿Contento por esto? Sí Bueno ¿Qué te puedo pedir? ¿Qué te puedo pedir? ¿Cierto? Papá de un montón de años encima El que lo encaminó a ustedes Ahora Gana la última carrera Vos sentado en una silla de rollo Sí Y bueno Es así que va a hacer Bueno, la vida es así ¿Qué le vamos a hacer, Jorgito? Hay que ahora festejar El triunfo del viejo Ponerse contento Y... El viejo todavía tiene rollo ¿Todo no habido? ¿Hay rollo todavía? Sí Pero no hay palillo ¿Qué pasa con el palillo? Sí Se acabó el palillo Bueno, viejo Los felicito a los dos A la familia Y ojalá se repitan Más seguido ¡Vamos! 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 participando, van a estar atrás, la recta fue también buscar, con el último codo, ahora en la delantera lo viene haciendo Guisano en la segunda colocación, sea Chataína en la tercera noche, que hace los participantes tomar un contacto sobre el último codo, y al frente en el camino, Guisano en la segunda noche, Chataína en la tercera presentación, que hace, en la cuarta por fuera, hay aquí Colón, que empezaron a encontrar el último codo, en la empuja, sobre el tiro de las terminales, con 300 metros finales, toda la carrera del canadico, en la delantera lo hizo, Chataína, por fuera tropeza con 300 metros finales, toda la carrera del canadico, y al frente en la delantera, en la tercera tropeza con 200 metros finales, por fuera tropeza con 300 metros finales, 50 metros finales, 50 metros finales, 50 metros finales, por fuera tropeza con 300 metros finales, 50 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 metros finales, Aparentemente parecía que no servía y bueno, ahora estoy bien. ¿Tenés alguna más para correr ahora? Sí, tengo el Copetín de Daniel y el Quinje de Daniel. Bueno, viejito, te dejo de cansar que tengo que hablar con los dos. Gracias. Bueno, Brasileiro, puesta, durísima. Durísima. ¿Para vos está arriba o llegó empalejada arriba? Yo venía mirando, me he ganado y no me ganaba, pero es difícil decirlo. Sí, claro, vamos al Photoshop, por eso está el Photoshop. ¿Cierto? Bueno, ¿vas a correr alguna más ahora? Sí, ahora corre en la primera, el Feroz. Te espero en esta altura. Gracias. ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Suuu! ¡Vamos, ácra! y 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 ¿cierto? Sí, seguramente, para mí tenemos la mejor potrillada en Nullingan, gracias a Dios, tenemos muy buenos caballos, y bueno, suerte que ganamos nosotros, porque es muy buen caballo. Y todavía no tenemos todos los potrillos debutando, el domingo que viene creo que se están preparando una serie de potrillos nuevos, nuevos, de acá locales, que vamos a ver si tenemos la suerte de verlos correr, ¿no es cierto? Sí, por suerte hay bastantes potrillos en Nullingan, se está armando una caballada muy buena, y hay muy buen nivel de caballo. Muy bien, Daniel, ¿qué me decís con el huracán que volvió? No es un susto, pero la verdad que es un guapo tremendo, espectacular, gracias a a Loraí. Bueno, viejito, vayan a disfrutar. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! a los boneros Los participantes se enfocaron sobre la mitad del último gol. Siempre en la orilla de la misera, tratan 3. Intanto los participantes con el canal con tomaron contacto. Con el sitio de estos graves, 400 metros creyentes son los que retenececos. Pero antes de adelante, en la mitad de la cancha, intento mostrar los difíciles. 300 metros creyentes son los que retenecos. Manda adelante, en el tuyo, en el bolo, por el tacto. Anista de cancha, en el pecho, en el centro, un putero. Bastante, 5, 4, 150 metros creyentes. Ya tiene corso, por la cuerda, mantiene con el tacto. Es pespon, un no, 5, 5 metros creyentes. Un bolo, un bolo, un bolo, un bolo, un bolo, un bolo, un bolo. Te tapa en el último salto Sí, yo tengo que hacer mucho esfuerzo Largo de afuera de todo La cancha está muy brava Había que echar por pedazos Así que cuando lo pude mandar En pleno barro Y agarré la punta Entonces tuve que aguantar a todo Y yo lo veía que la llevase Venía fuerte Pensé que era realmente Que me había tapado Pero él también pensó Que lo había tapado yo Había sido pareja Y bueno, por suerte El fallo de supuesto Bueno, entonces Hoy Completé este doblete Y vamos a Te aviso ya que Vos sos uno